We love you, we love you, we love you, we love you, we love you Baby, maybe, tú ya no estás para mí Espero que te lo cobre si vuelvas a mí Todas mis demonios preguntándome por ti Rompí mi ferra, vamos por estar en la shit Baby, maybe, tú ya no estás para mí Espero que te lo cobre si vuelvas a mí Todas mis demonios preguntándome por ti Rompí mi ferra, vamos por estar en la shit Le mando una puta carta, pero ni llegó Seguiré haciendo dinero, mami, pa' los dos Espero que me perdones por pisar los dos Te extraño en mi cama y todos los planes de los dos Me extraño cuando tus besos eran para mí Quiero hacerlo contigo más pez a dormir Pero tal vez sea mejor, yo no sé qué metí Toma Sony, pero sabes, no puedo dormir Toma Sony de Victor y yo de Hugo Boss Viendo como le ocurrió a sus olimpiosos Me dame un directo a verte con otro Lo último que dijo es que nunca me conoció Baby, perdóname esto Mis padres no me enseñan que eres solo ese puto dinero Pero los que quieran morir no se despidenlo No me llevo de esta puta, solo despidenlo Baby, maybe, tú ya no estás para mí Espero que te lo cobre si vuelvas a mí Todos mis demonios preguntándome por ti Rompí mi ferra, vamos por estar en la shit Baby, maybe, tú ya no estás para mí Espero que te lo cobre si vuelvas a mí Todos mis demonios preguntándome por ti Rompí mi ferra, vamos por estar en la shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!